Estas son las mañanitas Estamos a ti, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz de Dios nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte, otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con paz, pies y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por estar en un día de tu santo Te deseamos felicitar Quiero recargar Tren Voulajar Am Fin Te deseamos felicitar Te deseamos felicitar